Saludos amigos cofrades En la cofradía del monte Calvary con motivo de su celebración del 50 aniversario de la bendición del santísimo cristo Yacente de la paz y la unidad La hermandad prepara el desarrollo de un programa de actos y cultos que tendrá como epicentro La cuaresma del próximo año 2020 Se comenzará el año con un nuevo cartel conmemorativo Obra del maestro Eugenio Chicano Así como un logotipo conmemorativo del 50 aniversario del cristo Encargado al artista Francisco Naranjo La cofradía tiene a bien comunicar que durante la celebración de la cuaresma Y en presencia de la imagen del santísimo cristo yacente En el septenario doloroso a Santa María del monte Calvario Como antaño Será expuesto en la urna ubicada en el retablo mayor de la ermita Seguidamente celebrará en el quinario la imagen cristífera Que presidirá un extraordinario altar de cultos En la basílica de la victoria Acompañado por la imagen de Nuestra Señora de la Fe y Consuelo Culminando por la celebración del tradicional Viacrucis de Antorchas Revestido este año con un carácter extraordinario Y la mayor solemnidad posible Y para el apartado patrimonial destacará Entre otras piezas El estreno de una nueva urna para cultos y viacrucis Basada en el diseño de los faroles del trono del señor Y ejecutada por el taller de orfebrería Montenegro Asimismo se acometerá la restauración de la imagen de Santa María Magdalena Obra anónima del siglo XIX y restaurada en 1969 Con el imaginero Luis Álvarez Duarte Perteneciente al grupo del misterio de la Sagrada Mortaja Que será tratada por Francisco Naranjo Beltrán Por otra parte la hermandad se halla inmersa En la preparación de distintas actividades de formación y obra asistencial Que complementarán dicho programa Y de las que se informará más adelante Nos vamos a la hermandad de la Divina Pastora que está de enhorabuena Y es que la congregación de la Divina Pastora de las Almas Recibe el permiso del Obispado de Málaga Para iniciar el trámite de expediente de coronación canónica De la patrona de Capuchinos Así lo ha transmitido el Vicario General Antonio Coronado En un escrito firmado el pasado 30 de octubre de 2019 La Vicaría General de la Delegación de Hermandades y Cofradías Conforme a los criterios establecidos en el Decreto del Obispo Normas Diocesanas para la Conoración de Imágenes de Santa María Virgen Del 8 de septiembre de 2018 Autoriza a esta hermandad pastoreña A comenzar de forma oficial un camino de preparación Que podría culminar con la coronación canónica de la Divina Pastora de Málaga Nuestra más sincera felicitación Desde el canal de Túnica Morada A la Hermandad de la Divina Pastora Y enhorabuena También a modo de recordatorio Decimos que la congregación celebrará en 2021 El 250 aniversario fundacional de la Divina Pastora Amigos Cofrade Esto es todo por hoy Un fuerte abrazo Y saludos para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!